Hoy empezamos el capítulo de plusvalor relativo, y como es un capítulo a mi juicio muy sencillo, si se ha seguido con atención la lectura de los capítulos anteriores, este capítulo es un capítulo muy sencillo. Pero no obstante requiere ciertas precisiones, que es como andar en bicicleta. Son cosas muy sencillas, pero que hay que procesar, automatizar, para que a partir de ahora lo tengamos siempre presente y no nos genere más dificultades. Entonces, como creo que es, aunque sea sencillo, algo central y tremendamente importante dentro de la concepción marciana de la economía, voy a hacer un pequeño resumen de ello, de manera que cuando vayamos luego a la lectura, y Marx empiece con sus fracciones y con sus peniques, que no se nos vaya la cabeza, y que podamos mantenernos centrados en la idea principal. Con vuestro permiso, voy a hacer otro alarde tecnológico, voy a compartir pantalla. Vamos a poner nuestra pizarra digital. Ahí está. Es digital porque va con dedos. Entonces, creo que el asunto importante está en distinguir, primero en recordar qué es el plusvalor, cómo es el concepto del plusvalor que nos explicó Marx hasta ahora, y qué lo distingue o en qué se diferencia el plusvalor absoluto que estuvimos viendo hasta ahora, del plusvalor relativo que es el que nos va a explicar Marx en este capítulo. Recordemos que si la jornada teórica de vida de un ser humano va desde las cero horas hasta las veinticuatro horas, recordemos que nuestro caballero lamentablemente en un lugar allá por las dieciocho horas comienza a morirse. Sí, es un defecto de fabricación que tenemos. Con lo cual, la jornada laboral, bueno, pues es una longitud variable que según la cultura, el momento histórico, el momento tecnológico, el grado de explotación de las personas, puede abarcar entre una cantidad que no sabemos cuánto es, en la que los seres humanos tienen que producir lo que necesitan para vivir, es lo que Marx llama trabajo necesario. En cualquier momento histórico, en cualquier situación tecnológica, cultural que haya, los seres humanos tenemos que dedicar, bueno, los seres humanos, los animales, las amebas, los peces, es decir, todos los seres vivos tenemos que dedicar una parte de nuestra jornada a obtener de la naturaleza lo que necesitamos para mantenernos con vida, reproducirnos y relacionarnos. ¿Verdad? Bien, según el momento histórico, tecnológico, cultural que hay en cada comunidad humana, ese tiempo de trabajo, ese tiempo de trabajo que tenemos que dedicar a reproducir la vida, a mantenernos con vida, a relacionarnos, a reproducirnos, es variable. En una aldea Kuhn del Kalahari, habíamos visto en nuestros cursos de antropología, que con tres días a la semana, cortos, tres días de seis horas de trabajo, siete horas de trabajo, pues bueno, la gente reproducía sus condiciones de vida dentro de las necesidades establecidas por esa cultura. Habíamos visto que un señor, una señora en una familia patriarcal de la Edad Media, bueno, pues tenía que dedicar un tercio de la semana, término medio, en las horas de luz, porque no había luz eléctrica, para reproducir su forma de vida. Y habíamos visto cómo a partir del siglo XVII, XVIII y llegando al XIX, las horas dedicadas al trabajo para reproducir la vida y para poder mantenerse, pues llegaron a límites absolutamente incompatibles con la vida humana. Jornadas de 15, 16, 17, 18 horas, niños, mujeres, ancianos, hasta la muerte en el puesto de trabajo. Por tanto, vemos que la jornada laboral es un concepto muy elástico. Nos decía Marx en los capítulos anteriores, que esta jornada laboral, normalmente trabajemos para otro o trabajemos por cuenta propia, normalmente se divide en dos partes. Una parte de trabajo necesario, que es la que, salvo que vivamos de otro, del trabajo de otro, es el que tenemos que dedicar para reproducir nuestra vida. Y una parte de trabajo que hacemos extra, por encima del trabajo necesario, que normalmente la hacemos para vivir mejor, para dotarnos de más cosas que las meramente imprescindibles, para contribuir al mantenimiento de nuestros seres queridos, de los enfermos, de los inválidos, a las tareas colectivas, al trabajo comunitario. Las personas no nos limitamos meramente a reproducir la vida, ¿no? Es decir, hacemos más cosas que reproducir la vida. Y a veces ese reproducir la vida implica tareas colectivas, tareas de cooperación general, con otros iguales que nosotros, o nosotras, y ese trabajo colectivo lo dirigimos a cubrir necesidades comunes, o a cubrir las necesidades de quienes no pueden proveerse de sus medios de subsistencia, y hemos asumido que hay que mantenerles, por ejemplo, los niños, los ancianos, los enfermos, los desvalidos, etcétera, etcétera, ¿vale? La muralla que hay que hacer, el camino, el curso de agua, la carretera, la escuela, la iglesia. Las necesidades, no tenemos por qué estar todos de acuerdo en la utilidad de esas necesidades, ¿vale? Lo importante es que, de forma colectiva, contribuimos a ellas. Y para contribuir a ellas, tenemos que desarrollar una cantidad de trabajo extra por encima del meramente necesario. Que ese trabajo extra redunde en beneficio del trabajador o en beneficio de un tercero dependerá de muchas cuestiones, entre ellas principalmente de criterios políticos y de las formas de relación social y económica que en cada comunidad se presenta. En el capitalismo, nos recordaba Marx, en el capitalismo, el empresario, el emprendedor, obtiene su rendimiento, el rendimiento de sus inversiones, a partir de la apropiación de este trabajo extra. El empresario hace trabajar al trabajador por encima del trabajo necesario, que se lo retribuye en forma de salario, el mínimo que necesita el trabajador para poder reproducir su forma de vida, de manera que el trabajador genera un plus trabajo, un plus de tiempo de trabajo realizado sobre el tiempo de trabajo necesario, durante el cual produce una cantidad de producto, un plus producto, que llevado al mercado y vendido, ese plus producto, generará para el propietario del proceso productivo, del emprendedor, un plusvalor. ¿Vale? Esto tiene su contrapartida del otro lado, porque este trabajo necesario genera un producto con el que se paga el salario, que es equivalente a su valor. Entonces, ya veis, tenemos los conceptos de valor y los conceptos de plusvalor reflejados en una línea de tiempo, una línea de tiempo que es la jornada laboral. ¿Vale? A lo largo de la jornada laboral, los seres humanos producen el trabajo, el valor, el producto con el que mantienen sus medios de vida y pueden, y de hecho lo hacen, producir una cantidad de trabajo extra, un plus trabajo, que transformado en producto, en un extra de producto sobre el necesario, llevado al mercado se transforma en un plusvalor del que puede apropiarse el propietario de los medios de producción y que pague el salario, y reinvertirlo en el proceso productivo, volviendo a contratar trabajadores, volviendo a comprar materias primas, etcétera, 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 y reproduciendo el ciclo de acumulación de capital. Estaremos... Sí, adelante. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo común? ¿El trabajo que beneficiaba al trabajo social? ¿Qué pasa con este que es el trabajo extra? La primera parte... Claro. Ese trabajo extra o sigue saliendo o sigue saliendo de lo que se detrae del valor en forma de impuestos, de lo que se detrae de los salarios percibidos por los trabajadores en forma de impuestos o de lo que se detrae de los impuestos o retenciones establecidas a las ganancias, al plusvalor del empresario. Pero lo que está claro es que ese trabajo extra solo puede salir de la fuerza de trabajo. Claro. Lo pague en la factura una figura jurídica o lo pague en la factura otra figura jurídica solo puede salir de los lomos de los trabajadores. ¿Vale? No conozco yo a ningún rentista que haya doblado la espalda para contribuir al esfuerzo colectivo. ¿Vale? ¿Sí? Y si la ha doblado, la ha doblado en condición de trabajador, no de rentista. ¿Vale? Pues yo diré, no, es que mi abuelo que tenía pisos era rentista y también trabajaba en una carnicería cortando carne. Ya, ya. Pero entonces como trabajador percibía unos ingresos en concepto de trabajo necesario y como rentista percibía otros ingresos en concepto de plusvalor. Son dos cosas diferentes. ¿Vale? Pueden coincidir en la misma persona, no es incompatible. La misma persona puede actuar como trabajador en un papel de la vida y como apropiador del valor ajeno en otro papel de la vida. ¿Vale? Bien, volviendo al gráfico. Lo que nos dice Marx en los capítulos anteriores es que la hambruna de plus trabajo hace que el capital tenga la insana tendencia de prolongar la jornada laboral todo lo que pueda, todo lo que se le permita, porque sus ganancias dependen de eso. Las ganancias del capitalista, del inversor capitalista, dependen del plusvalor que pueda arrancar a sus trabajadores, del trabajo impago que pueda arrancar a sus trabajadores. Pero habíamos visto que la jornada laboral tiene unos límites infranqueados. Primero, los límites naturales. Segundo, los de las 24 horas del día de la órbita terrestre. Segundo, el límite físico de la vida humana. Y tercero, los límites sociales que se impone la comunidad cuando dice basta, es indigno, no se puede consentir el esfuerzo humano por encima de determinado horario o de determinadas condiciones laborales. La lucha por la prolongación de la jornada laboral es una lucha que está definida por el enfrentamiento de clase entre los propietarios de los medios de producción y los expropiados de los medios de producción. Habíamos visto en los capítulos anteriores que finalmente este enfrentamiento había colocado aproximadamente a mitad del siglo XIX el límite máximo de la jornada laboral en las dos semanas. Y habíamos visto que a mitad del siglo XIX se había empezado a plantear la reducción de la jornada laboral a 10 horas y que en la segunda mitad del siglo XIX empezaba a hablarse de la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Claro, es evidente que si en las condiciones tecnológicas dadas e históricas y políticas la cantidad de trabajo necesario la cantidad de tiempo que los trabajadores tienen que dedicar a producir su salario es una cantidad dada todo lo que yo reduzco la jornada laboral se traduce en una lamentabilísima pérdida de plusvalor. ¿Verdad? Sí, porque el trabajo necesario es incomprensible porque si se compresa demasiado se muere el trabajador. Ahí está la cuestión Sí, ahí está la cuestión ¿Yo puedo pagar salarios por debajo del valor de reproducción? Sí, puedo pero por poco tiempo se me va a morir y además voy a tener conflictos sociales voy a tener voy a tener que recurrir a la represión para contener esos conflictos sociales. Entonces al final vemos que aunque a más de un emprendedor se le ocurra la luminosa idea de pagar salarios por debajo de su valor hacer trabajar a la gente horas extras sin pagarlas o pagar o hacer contratos de su empleo o pagar la hora de trabajo por debajo de su valor de reproducción por ejemplo imaginaos en España que un emprendedor de estos promisorios se le ocurriera contratar gente a dos euros la hora ¿No? Puede ocurrir Sí Ocurre Sí ¿Vale? Pero no puede ser generalizado porque si el fenómeno ese fuera generalizado la clase obrera caería por debajo de su nivel de subsistencia y la degradación generalizada se transformaría o en violencia social o en un apocalipsis sanitario y humanitario ¿No? Puede ocurrir Sí Ocurre por supuesto ¿Vale? Pero no puede darse de forma generalizada y mucho menos un sistema político y económico puede basarse en ese tipo de funcionamiento ni siquiera el esclavista ¿Vale? No puede funcionar así ¿Vale? Y si funciona tiene que funcionar a base de la sustitución y mortandad de la gente que explota ¿Vale? Es decir hoy diríamos en términos eufemísticos no sería sostenible ¿Vale? Un sistema de esa manera y de hecho además el capitalismo en el plano teórico como liberalismo tampoco lo puede consentir el liberalismo mantiene la doctrina de que los intercambios son intercambios de equivalentes de lo que se paga de que lo que se paga por las mercancías en los intercambios es su valor cuando en el liberalismo no se paga el valor de las mercancías eso se llama robo ¿Vale? Se llama estafa piratería guerra asesinato secuestro chantaje tiene muchos nombres tiene muchos nombres pero no se puede llamar comerse ¿Vale? ¿Eh? Para que hablemos de comercio tenemos que estar hablando de un intercambio de equivalentes en términos de valor lo que yo entrego vale vale más o menos lo que yo percibo ¿Vale? De hecho los contratos mercantiles exigen que el contrato tiene que tener una contraprestación yo no puedo meramente ceder algo si yo cedo algo no es un contrato mercantil es una donación es un regalo digamos tiene otro nombre para que para que tenga el contrato para que tenga el nombre de compra-venta como su propio nombre indica tiene que haber una compra tiene que haber una venta ¿Vale? y esos dos y esos dos extremos del negocio tienen que tener una equivalencia en valor de hecho si no la tienen el contrato puede ser denunciado ¿Vale? ¿Pero puede funcionar una sociedad sobre el don? Puede por supuesto pero no es capitalista Lo hemos visto con Marvin Harris ¿No? Sí pero no es capitalista Ah no Claro Una empresa mercantil tiene que funcionar sobre los intercambios de equivalentes ¿Vale? Bien eso quiere decir que cuando el trabajador entrega su fuerza de trabajo la entrega bajo la presuposición de que más o menos lo que va a recibir a cambio de vender su fuerza de trabajo es un equivalente en valor de esa fuerza de trabajo y si la fuerza de trabajo es una mercancía el valor de la fuerza de trabajo no es otra cosa que su coste de reproducción El valor de la fuerza de trabajo es lo que cuesta en cada momento histórico que por cierto es variable en cada etapa tecnológica histórica y política de la humanidad lo que cuesta mantener con vida y reproducir la fuerza de trabajo para que todos los días a las 8 de la mañana pueda haber una persona un señor o una señora en condiciones de realizar la misma tarea en las mismas condiciones de trabajo y de explotación que el día anterior La fuerza de trabajo como cualquier otra mercancía fundamenta su valor en su coste de reproducción Entonces tenemos un problema como ya habréis visto queridas marcianas Si la jornada laboral tiene un límite y los salarios no pueden bajar por debajo de su valor a nuestro querido emprendedor si quiere aumentar la masa de plusvalor obtenida solo le queda multiplicar la masa de trabajadores explotados No hay más Si la tasa de explotación está fijada por el límite de la jornada laboral por arriba Si por arriba el límite de la jornada laboral determina el límite de explotación y por debajo el límite de la jornada laboral está fijado por el coste de reproducción del trabajador las posibilidades de obtener plusvalor de nuestro emprendedor solamente quedan reducidas a multiplicar por N el número de mano de obra explotada Es decir producir más producir más aunque no sea necesario No, no por supuesto en el capitalismo los productos nunca son necesarios En el capitalismo los productos son vendibles que no es lo mismo que ser necesario y si para poderlo vender yo tengo que crear necesidades las crearé y si para poderlo vender tengo que destruir la mercancía ajena la destruiré ¿Vale? Las tierras Eso es ¿No? Es decir no las estrategias pueden ser muchas pero en todo caso decimos que si el porcentaje de explotación queda limitado por esos dos extremos yo solamente puedo aumentar mi masa de plusvalor en base a la escala del trabajo que es un factor muy importante en el capitalismo ¿Vale? De ahí que en la historia del capitalismo los esfuerzos de los emprendedores siempre han ido principalmente al principio especialmente al principio en dos en dos sentidos aumentar el horario de trabajo y aumentar la escala de la explotación el famoso fordismo ¿No? Es decir miles de trabajadores todos como Chaplin ¿No? Todos apretando la tuerca todos apretando la tuerca en la cadena en la cadena de producción ¿Vale? Aumentar la jornada laboral aumentar el número de trabajadores explotando pero con todo os daréis cuenta enseguida a poco que lo que lo penséis que eso tiene límites yo puedo concentrar trabajadores hasta un límite llega un momento en que no es operativo ¿Vale? Técnicamente no es operativo la escala yo puedo además depende depende del tipo de producto que esté que esté produciendo hay productos que lo admiten y productos que no lo admiten Bien eh al incremento de la jornada al incremento del plusvalor en base a la prolongación de la jornada laboral o a la escala de la jornada laboral Marx lo llamó plusvalor absoluto y eso es lo que estudiamos hasta hoy pero cuando los sindicatos y la lucha obrera y el enfrentamiento de clases empiezan a poner límites a la jornada laboral eh y sobre todo también se empiezan a poner límites a los salarios a los salarios pagados y la gente hace huelgas cuando se le paga por debajo de su valor y hay enfrentamiento político etcétera el capital tiene que recurrir a una estrategia diferente para poder aumentar sus tasas de explotación y por tanto sus masas de plusvalor sin tener que recurrir ni al aumento de la jornada laboral ni a la reducción de los salarios por debajo de su alto cuál es la solución estratégica eh a la que recurre el capital es el aumento de la productividad los cambios tecnológicos en el proceso productivo le permiten al capital aumentar la masa de producto por hora de trabajo y de forma relativa sin aumentar la jornada laboral de forma relativa a esa jornada laboral aumentar la tasa de explotación aumentar la masa de producto producido en la misma unidad de tiempo con máquinas con máquinas con cambios en el proceso productivo en la organización con disciplina con reloj con reloj y no produciendo de menor calidad para que sea más barato si produce de menor calidad estamos ante un caso ante un caso particular de estafa que es cuando yo te vendo la mesa de Ikea a precio de a precio de 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 madera hindú dice ¿se puede hacer? sí pero empieza a pisar el terreno del engaño y de la estafa recordemos que seguimos manteniéndonos en el criterio de que los intercambios son a su valor ¿vale? no no es trampa es trampa es trampa inclusive dentro del del liberalismo de la filosofía liberal ¿vale? es decir los productos deben ser equivalentes en su valor ¿sí? dices ¿se puede engañar y hacer y hacer pasar por por oro o plomo? sí pero pero si te pillan te rompen las piernas ¿eh? ¿vale? no tan exagerado un poquito menos un poquito menos venga no te pegan una paliza o por lo menos te meten en el juzgado ¿no? es decir no estafar a la gente se puede hacer sí se hace también pero no puede ser generalizado ¿vale? o no debe ser no debe ser la ropa de mala calidad que se compra barato ¿no es eso acaso? la ropa claro pero la estás vendiendo barata sí eso es verdad claro lo que no te va lo que no puedes admitir es que es que una camiseta de un euro te la vendan a 300 euros ¿no? sí eso sí evidentemente ¿sí? tú dirías tú dirías oye me estás me quieres engañar me tomas por tonta ¿verdad? bien ¿cuál es la solución técnica a la que recurre el capitalismo para poder solventar digamos esta cuestión decíamos el aumento de la productividad y al aumentar la productividad aumentar de forma relativa la cantidad de plusvalor arrancado en la jornada laboral pero hay un elemento más que es el más interesante de todos y es el que más os va a fastidiar si yo aumento la productividad como como hemos visto antes yo reduzco el coste del producto terminado ¿verdad? sí sí eso es evidente ¿no? sí si yo si mi producto si mi producto se compone de vamos a ponerlo si mi producto se compone de materia prima y mano de obra y de materia prima son 10 vale 10 de coste y y de mano de obra 10 si yo aumento la productividad por 2 este producto que me costaba 20 si la mano de obra pasa a ser 5 y el nuevo producto vale 15 ¿verdad? fijaos que he reducido el coste solo de la mano de obra porque la materia prima es la misma espera que hay alguien que viene la materia prima la materia prima es la misma ¿verdad? solamente solamente al aumentar la productividad yo he reducido la parte de coste de la mano de obra pero no es poca cosa si yo multiplico la productividad por 2 puedo reducir considerablemente el coste de mi producto y reduciendo el coste de mi producto puedo llegar al mercado con menor coste y al aumentar la masa de mi producción puedo colocar mis productos más baratos que mi competencia sí pero he tenido que invertir en nueva máquina para muy bien muy bien he tenido que invertir por ejemplo 2 en maquinaria con lo cual en vez de 15 llego con 17 y tú dirás no pero es que a lo mejor la maquinaria me costó más entonces no lo hago yo solamente compro maquinaria si la maquinaria me permite me permite sustituir a más bajo coste la mano de obra vale pero cuanto cuanto más reduzco la mano de obra menos gano si voy ganando por por cabeza de trabajador no ahí viene la cuestión ahí viene la cuestión si yo reduzco la mano de obra este es mi coste esto es 17 es mi coste pero el valor del producto no lo da mi coste el valor del producto lo da el coste social medio y resulta que en mi comunidad el producto se vende a 20 si yo consigo llegar al mercado con un coste de 17 le gano a todos mis competidores tres por encima que todos los demás cuál es el problema que mis competidores en cuanto ven que yo llego al mercado con un producto más barato van a venir a mi fábrica a ver cómo lo hago y a la vuelta de tres meses todos mis competidores tienen la misma máquina que yo y llegan al mercado con 17 y llegan y entonces el producto deja de valer 20 y el producto medio social empieza a costar 17 y entonces habrá otro emprendedor que se le ocurrirá la manera de hacerlo a 15 y a otro que se le ocurra la manera de hacerlo a 11 y así los costes de producción van bajando y al ir bajando los costes de producción se reduce el coste social medio se reduce su valor y ahora concentrados en lo que os voy a decir ahora si esta producción se dedica a la fabricación de objetos de consumo de los trabajadores ¿cuál es el resultado? que me quedo con producto invendible porque la gente no tiene no, no, no vuelvo otra vez a lo mismo supongamos que estoy fabricando camisetas o comida para trabajadores es más económico o bajan el baja el precio de los productos del coste de reproducción para que sea accesible claro y si baja el precio del consumo de los trabajadores ¿qué otra cosa baja? baja la calidad coste de reproducción baja el sueldo baja el valor el valor reproducir reproducir al trabajador es cada vez más barato si yo aplico la modificación tecnológica a los productos de consumo de los trabajadores y si yo reduzco el coste de reproducción del trabajador ¿qué ha pasado con el trabajo necesario? ha bajado que la cantidad de trabajo necesario se ha reducido y ha aumentado el plus trabajo el plus trabajo Jorge Jorge sí adelante Julián oye ¿y no se puede por ejemplo disminuir la cantidad por ejemplo a ver en concreto si yo fabrico botellas de agua el plástico que utilizo en una producción puede pesar a lo mejor la botella pues a lo mejor 2,5 gramos pero si consigo un plástico que tiene 1,2 gramos me costará me costará la materia prima con la que lleno el agua y cuando solamente reduciendo el plástico utilizado para hacer la botella la puedo vender más barata trabajando ahora mismo con el hombre muy bien Julián muy bien cuando yo estoy diciendo de que voy a reducir el precio de los productos de consumo de los trabajadores no solamente voy a reducir el coste de mano de obra mejorando la productividad voy a reducir también las materias primas voy a mejorar los procesos productivos por los cuales yo obtengo masas mayores de materia prima por unidad de tiempo a ver lo voy a decir de una manera menos eufemística ¿por qué os creéis que todos los trabajos humanos en los sectores primarios son los peor pagados de la historia? ¿por qué un agricultor un minero en condiciones de explotación ¿por qué los trabajos primarios son donde encontramos las mayores precariedades las mayores explotaciones y las condiciones más indignas y más violentas de trabajo porque son las que suministran la materia prima que define el valor del resto de todos los trabajadores del sistema productivo reducir costes de producción en las materias primas de consumo del trabajador es fundamental para poder reducir los sueldos de todo el resto de los trabajadores sabía que no se iba a gustar no importa bienvenidas bienvenidas al descubrimiento de de por qué razón la hay comida basura por qué razón las mayores tasas de explotación se pueden producir en el capitalismo agrario donde se amasan fortunas y sin embargo donde los trabajadores los trabajadores ganan monedas ganan monedas es decir la recogida de la de la naranja de la fruta la verdura monedas miserias precarización permanente pero de que esa comida sea barata depende la baratura de todos vuestros salarios si las camisetas que vosotros compráis si las naranjas que vosotros compráis no pudierais comprarlas a un euro con vuestros sueldos no os podríais mantener vuestra precariedad necesita de la explotación abusiva de otros sectores que son los que producen nuestros medios de subsistencia bien volviendo saliendo saliendo de la película de terror y volviendo al capital nos dice Marx si el proceso tecnológico si el aumento de la productividad se aplica al proceso productivo yo puedo aumentar el margen reduciendo costes pero cuando este aumento de productividad se aplica a los productos de consumo de mis trabajadores además puedo reducir sus salarios manteniendo el pago de su valor porque el trabajador sigue reproduciendo su fuerza de trabajo porque ha abarcado el coste de sus medios de reproducción y aumentar la tasa de explotación correspondiente este es el concepto de plusvalor relativo repasemos plusvalor absoluto el que se obtiene por medio de la simple escala o el aumento de la jornada laboral plusvalor relativo el que se obtiene por medio de la intensificación de la jornada de la jornada laboral aumentando la productividad y reduciendo los costes de reproducción de la mano de obra salarial ya Jorge pero yo te haría una pregunta vamos a ver estamos condenados ni siquiera no ya un emprendedor sino una cooperativa que ya comentamos otras veces ese tema sino si siquiera un empresario que quiera decir vamos a pagar una jornada una jornada justa y un salario que puedan vivir y ocio y etc parece ser que estamos condenados en este sistema capitalista que está en todo en todo el mundo digamos a irse reproduciendo pues lo que tú has comentado primero con con la productividad segundo como Miriam por ejemplo apuntaba en algunas frases que ha puesto pues vamos a externalizar esto vamos a objetivos vamos a comisiones bueno toda la artimaña que tienen que tienen estas las empresas para seguir que vayas produciendo y que te pagues tú bueno pues como hasta lo de la botella de los de Amazon llévate la botella para mear porque no tienes ni tiempo para ello vale entonces estamos condenados a reproducir siempre este sistema cada vez no sé es que es bastante bastante jodido todo esto que nos estás diciendo bueno perdón luego lo borras luego lo cortas no recordemos lo que nos dice Marx en el prólogo del Capital vale hola no pinto de color de rosa ni al capitalista ni al empresario pero no moralicemos nos dice Marx esto no es una cuestión ética esto es una cuestión estructural el motivo por el cual se produce este proceso es por las leyes de la competencia del mercado si un empresario llega llega por la mañana después de misa y dice no mira yo voy a yo ya no voy a explotar más a mis trabajadores porque Jesucristo Jesucristo nos dijo que nos hizo a todos iguales y yo a partir de ahora voy a tratarlos a todos pues dura una semana ¿por qué? quiebra su coste su coste ¿lo trabajaría mejor en buenas condiciones? ¿cómo le fue a ese individuo que lo intentó? Marta no puede competir tú no puedes competir tú no puedes competir en condiciones de igualdad vamos a ver si el mercado si el mercado es un mercado de competencia los productos que se van a vender son los más baratos bueno pero si los trabajadores tienen conciencia de eso y que les pagan mejor ¿no? ¿no creen? trabajarían mejor y serían competitivos pues a ver vamos a ver Marta por favor centrémonos ¿vale? el gato el gato por favor fuera de la mesa ¿vale? si el señor el señor empresario no gana un beneficio ¿para qué está haciendo el trabajo? ¿para qué está manteniendo la empresa? ¿hay alguna razón para tener una empresa que no sea la del beneficio? los trabajadores los trabajadores sí tienen sus razones tú me podrías decir oye los trabajadores pueden hacer una cooperativa por supuesto sí ¿vale? los trabajadores pueden hacer una cooperativa bien olvidémonos del empresario ahora somos todos cooperativistas todos cooperativistas en un sistema capitalista ¿vale? bien y en un sistema capitalista resulta que los fabricantes de productos de esta cooperativa tienen que competir con los fabricantes de productos de la cooperativa de al lado ¿cómo colocan su producto si no es llegando al mercado un poquito más barato que el competidor? bueno lógico a no ser que pacten precios pero entonces salimos del mercado entonces no estamos en mercado claro pero por ejemplo aquí tenemos la banca todas las compañías de móviles pactan sí pero esos son oligopolios esos son oligopolios y un grupo de cooperativas podría pactar un reparto de la producción para garantizar que el trabajo de todos consigue su remuneración y que ninguno está machacando ni expulsando del mercado a los otros eso se llama socialismo ¿vale? sí bien mirado bien mirado si resulta que llegamos a un acuerdo sobre cuánto vamos a producir en qué condiciones cómo vamos a repartir esos beneficios y cómo vamos a repartir el trabajo eso precisamente es lo que se llama socialismo ya nos hemos salido del capitalismo ¿vale? sí en el capitalismo se funciona por mercado de competencia ¿vale? y en un mercado de competencia las reglas de la competencia no le permiten a los participantes comportarse de otra manera que como acabamos de describir el que no se comporta así quiebra queda expulsado y se lo comen los tiburones que pasan por el lado ¿vale? bien esto es lo que dice el capítulo en las marcas por ejemplo de super lujo yo creo que sería una excepción a esto que estás diciendo porque realmente no estás pagando un bolso de Louis Vuitton que puede valer 3.000 euros ni estás pagando materia prima aunque sea muy buena ni tal estás pagando marca ¿no? es más pero estos no entran en competencia demasiado con nadie ¿no? es más si es de lujo de verdad y no es de cuñaos porque luego están luego están los de pseudo lujo ¿no? pero bueno digo los de verdad esos que valen si es lujo si es lujo de verdad parte de de la ostentación está en la exclusividad y la exclusividad está fuera del mercado pues yo digo sería lo contrario ¿no? todo lo contrario pues se trata de que haya 10 o si yo tengo uno y que no haya otro igual ¿no? yo tengo al mejor evanista para fabricar el salpicadero del Rolls Royce que que además me lo hacen que van el salpicadero que quiero los asientos que quiero y tal me da igual me da igual lo que lo que el evanista cobre me da igual ¿vale? es casi como Ronaldo como Messi ¿no? es decir es que bueno es que tengo al mejor eso eso está fuera del mercado del mercado pero encima es que tengo entendido que hacen un número se obligan a hacer un número de prendas o de bolsos y ya está pero y además está numerado exacto serie numeradas exacto es una serie numerada que lo demás se tira a la basura o se corta la etiqueta cuando llega llega al resto de de tiendas habréis visto y además ahora están haciendo hasta cosas virtuales numeradas ¿no? de obras de arte y tal que no tienen un soporte físico quiero decir que ahí ya ni hay materia prima hay un certificado que tú puedes fotocopiar las que quieras pero hay una sola que está a tu nombre y tienes el certificado eso ya es el surrealismo total ¿no? sí vamos a morir todos de esta solo nos salvo el meteorito en lugar de en lugar de arco lo tendrían que llamar asco asco porque pero de arco ya da un poco de asco también ¿no? sí sí no me habléis de obras de arte por favor por favor centrémonos que estamos en el mercado ¿vale? en el mercado si nos salimos del mercado las reglas son otras y las reglas fuera del mercado son principalmente las de la apropiación sin contraprestación cuando alguien vende esto que decía Paco ¿no? y dice no yo te voy a vender este garabato en soporte en soporte digital ¿no? numerado además no hay ninguna contraprestación numerado no exclusivo o exclusivo solo hay uno no hay muchos pero solo uno tiene otra contraprestación claro físicamente hay muchos iguales pero ese tiene el valor añadido tiene el aura el aura de lo único ¿no? el aura de lo único para que se lo crea claro porque hay millones puedes hacer millones para que alguien pueda lo que es arte y lo que no es arte que es el primer twitter del mundo ¿qué? pues la misma ¿qué es? sí pero bueno pero saliendo del tema del arte que podría ser un tema que en nuestra mentalidad burguesa nos costará un poco más de trabajo comprender recordemos que cuando alguien se apropia de algo sin contraprestación eso tiene otro nombre eso no se puede llamar intercambio ¿vale? el intercambio exige una contraprestación en valor si no tiene otro nombre donación en un extremo robo en el otro extremo ¿vale? pero no puede ser un intercambio de ninguna manera ¿vale? y esto que os sirva luego para reflexionar sobre los numerosísimos intercambios sin contraprestación que hacéis a lo largo del día con los bancos con la clase con la clase aristocrática el aeropuerto el aeropuerto es decir hay montones de hay montones de entregas de trabajo humano en forma monetaria que vosotros hacéis que no tienen contraprestación ¿vale? ni la van a tener o se están robando directamente ¿vale? aunque le aunque el banco le ponga el nombre del producto le llame como quiera ¿vale? bien vamos a ir a la lectura del texto yo creo que con lo que os he explicado fracción más fracción menos de Carlos el tema más o menos se va a entender de todos modos vamos a ir al análisis y si luego hay que hacer alguna puntualización la hacemos empezamos el segundo tomo yo no lo tengo todavía los demás lo tienen todos la mayoría yo no lo tengo pero el segundo tomo cuando empezamos con capítulo 10 sección cuarta lo de la producción del cruzvalo relativo efectivamente ah vale es que yo lo tengo en el mismo tomo ah bueno porque en el uno yo tengo si tú tienes la edición nueva de acá bueno la edición de siglo la edición de Pedro Oscarón si 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 está bien que está en un solo en un solo libro los que tienen el naranjita tienen que cambiar de libro vale vale gracias muy bien vamos allá Vicente por favor página 379 sección cuarta capítulo 10 concepto del plusvalor relativo hasta aquí a la parte de la jornada laboral que no produce más que un equivalente del valor de la fuerza de trabajo pagado por el capital la hemos considerado como una magnitud constante y lo y lo es en efecto bajo determinadas condiciones de producción en determinado estadio del desarrollo económico de la sociedad el obrero podía trabajar dos, tres, cuatro seis horas etcétera por encima de este tiempo de trabajo necesario de la magnitud de esta prolongación dependían la tasa del plusvalor y la magnitud de la jornada laboral de esta suerte si el tiempo de trabajo necesario era constante la jornada laboral total era a la inversa variable supongamos ahora una jornada laboral cuya magnitud y cuya división en trabajo necesario y plus trabajo estén dadas digamos por ejemplo que la línea AC esto es A-B-C representa una jornada laboral de 12 horas el segmento AB 10 horas de trabajo necesario el segmento BC 2 horas de plus trabajo ahora bien ¿cómo se puede aumentar la producción de plusvalor? esto es el plus trabajo sin ninguna prolongación ulterior o independientemente de toda prolongación ulterior de AC aunque los límites de la jornada laboral AC estén dados BC parece ser prolongable pero no extendiéndolo más allá de su punto terminal C que es a la vez el punto terminal de la jornada laboral AC sino desplazando su punto inicial B en dirección opuesta hacia A es decir nos dice Marx si la jornada laboral está dada ¿cómo puedo yo aumentar el plus trabajo? pues digamos moviendo el punto del trabajo necesario reduciéndolo en beneficio de la parte del plus trabajo adelante Vicente supongamos que B' B en la línea A-B' B-C sea igual a la mitad de BC o sea a una hora de trabajo si en la jornada laboral de 12 horas AC se hace retroceder hasta B' el punto B entonces BC se convertirá en B' C el plus trabajo aumentará en una mitad de dos horas a tres por más que la jornada laboral conste como siempre de 12 horas esta expansión del plus trabajo de BC a B' C de dos a tres horas sin embargo es evidentemente imposible si no se produce al mismo tiempo una contracción del trabajo necesario de A-B a A-B' de diez horas a nueve a la prolongación del plus trabajo correspondería a la reducción del trabajo necesario o en otras palabras una parte del tiempo de trabajo que hasta ahora el obrero en realidad empleaba para sí mismo se convertiría en tiempo de trabajo para el capitalista se habría modificado en vez de la extensión de la jornada laboral su distribución en trabajo necesario y plus trabajo si pudiéramos hacer esto estaríamos modificando la distribución de la parte de trabajo necesario y la parte de plus trabajo gracias gracias muy bien leído gracias Miriam tú misma por otra parte por otra parte la magnitud del plus trabajo evidentemente está dada si lo está en la magnitud de la jornada laboral y el valor de la fuerza de trabajo el valor de la fuerza de trabajo o sea el tiempo de trabajo requerido para su producción determina el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de su valor si una hora de trabajo se representa en una cantidad de oro de medio chelín o sea seis peniques y el valor diario de la fuerza de trabajo asciende a cinco chelines el obrero tendrá que trabajar diariamente diez horas para reponer el valor diario de su fuerza de trabajo que le ha abonado el capital o sea para producir un equivalente del valor de los medios de subsistencia que necesita cada día con el valor de estos medios de subsistencia está dado el valor de su fuerza de trabajo perdona Miriam por favor subraya de esto ¿vale? con el valor de estos medios con el valor de estos medios de subsistencia está dado el valor de su fuerza de trabajo ¿vale? el valor lo que se cobra en concepto de salario en un trabajo que no sea gerencial es el valor de reproducción de los medios el valor de la reproducción de la fuerza de trabajo que es el coste de los medios de subsistencia lee por favor la nota 1 que es muy gráfica porque no es de Marx sino que Marx está citando a los economistas de su época dice el valor del jornal medio se determina por lo que el obrero necesita para vivir trabajar y procrear political anatomy página 64 el precio del trabajo está constituido siempre por el precio de los medios de subsistencia imprescindibles el obrero no percibe el salario correspondiente siempre que el salario del obrero no alcance para mantener conforme a su bajo rango y a su posición social de obrero una familia tal como la que a menudo a muchos de ellos les toca en suerte os dais cuenta la claridad con la que esta gente está hablando cristalino cristalino verdad si aquí no hay meritocracia que valga aquí nadie te habla de la cultura del esfuerzo no 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 aquí te están diciendo sencillamente que tu salario se va a reducir a lo que te vas a comer y punto y hemos acabado continúa Miriam el simple obrero que no posee nada más que sus brazos y su diligencia no tiene nada mientras no logra vender su trabajo a otros en todo tipo de trabajo debe ocurrir y efectivamente ocurre que el salario del obrero se reduzca a lo que se necesita para procurarse la subsistencia el precio de los medios de subsistencia es igual de hecho al costo de producción del trabajo y por eso hay que desposeer primero a la gente para que no tenga otra cosa es muy importante desposeer a la gente para poderla reducir a esta condición y luego es muy importante que el pienso que la gente se come sea lo más barato posible gracias Miriam continuo la lectura Alfonso decíamos que con el valor de estos medios de subsistencia está dado el valor de su fuerza de trabajo continúa con el valor de su fuerza de trabajo la magnitud de su tiempo de trabajo necesaria pero la magnitud del plus trabajo se obtiene sustrayendo de la jornada laboral total el tiempo de trabajo necesario si de 12 horas restamos 10 quedan 2 y en las condiciones dadas cuesta concebir cómo se puede cómo se puede prolongar el plus trabajo más allá de 2 horas sin duda el capitalista puede pagarle al obrero tan solo 4 chelines y 6 peniques en vez de 5 chelines o aún menos para reproducir ese valor de 4 chelines y 6 peniques bastaría con 9 horas de trabajo y de la jornada laboral de 12 horas corresponderían al plus trabajo 3 horas en vez de 2 mientras que el plus valor mismo aumentaría de 1 chelin a 1 chelin y 6 peniques este resultado sin embargo solo se alcanzaría merced a la reducción del salario del obrero por debajo del valor de su fuerza de trabajo con los 4 chelines y 6 peniques que produce 9 horas dispone de un décimo menos de medios de subsistencia que antes y de este modo solo se opera una reproducción insuficiente de su fuerza de trabajo aquí el plus trabajo no se prolongaría sino mediante la violación de sus límites normales sus dominios no se extenderían sino mediante el despojo confiscatorio en los dominios del tiempo de trabajo necesario a pesar del importante papel que desempeña este procedimiento en el movimiento real del salario impide su consideración aquí el supuesto de que las mercancías y por tanto también la fuerza de trabajo se compran y venden a su valor pleno una vez supuesto esto la causa de que el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo o la reproducción de su valor decrezca no puede ser que el salario del obrero disminuya por debajo del valor de su fuerza de trabajo sino tan solo que este valor mismo disminuya detente un momentito veis la línea argumental más o menos sigue la que yo os he explicado si nosotros queremos mover ese punto b a b prima y queremos modificar la relación entre el trabajo necesario y el plus trabajo yo tengo un problema porque yo le puedo pagar menos al trabajador si le puedo pagar menos al trabajador pero si le pago por debajo de su valor de subsistencia el trabajador no puede reponer la fuerza de trabajo y hemos quedado en que estamos en un procedimiento de intercambio en el que las cosas se intercambian a su valor que ocurre el robo por supuesto pero así no podemos explicar el funcionamiento del sistema nosotros tenemos que ser capaces de explicar el funcionamiento del sistema sin recurrir a excepciones la forma normal en la que el sistema se reproduce es intercambiando las cosas a su valor es la forma en la que el sistema es sostenible por tanto tendremos que ver si queremos mover el punto B al punto B prima y por tanto queremos modificar las relaciones entre el trabajo necesario y el plus trabajo tendremos que ver no como reducir el salario sino como reducir el valor de la fuerza de trabajo ¿vale? adelante Alfonso un momento Jorge un momento en este sistema de bueno capitalista cuando dice claro el salario vamos a rebajar el salario es lo mínimo para para la reproducción del obrero y de la obrera pero por ejemplo sí que estamos viendo el caso bueno antes y ahora que mucha gente a pesar de tener trabajo no llega o sea tiene que recurrir a banco de alimentos a donación de ropa incluso mucha gente tiene dos trabajos entonces o sea el sistema se está manteniendo pero claro siempre a costa de el sistema se mantiene el sistema se mantiene porque tenemos un sistema de ayuda colectiva que equilibra o que compensa los déficit que se producen en otro sector ¿vale? los consumos de un trabajador no solamente son los que él paga con el salario que ha devengado por su trabajo sino que muchos de esos consumos también están facilitados por una cooperación social a gran escala por ejemplo la escuela pública la medicina el transporte la seguridad los medios de comunicación hay muchas cosas que si el trabajador tuviera que pagarse con su salario pues ¿qué queréis que os diga? pues tendríamos que ganar dos mil o tres mil euros para poder hacer frente a los a los gastos individuales de cada persona porque tenemos un sistema de pago indiferible de pago indirecto los trabajadores cobran de forma directa su salario los que lo cobran pero luego de forma indirecta perciben parte de de los bienes de consumo que se generan de forma colectiva ¿no? y en forma diferida percibe otro tipo de de consumos como pueden ser las pensiones los gastos de invalidez enfermedad etcétera etcétera ¿no? es decir los digamos que el fondo de consumo del trabajador en una sociedad evolucionada como la nuestra no primitiva como la norteamericana ¿no? en una sociedad todavía de que mantiene ciertos visos de o ciertos coletazos del estado del bienestar digamos el fondo de consumo se compone de tres procedencias diferentes el pago directo el pago indirecto y el pago indiferido ¿vale? la suma de esas tres cosas tiene que permitirle al trabajador reproducir su fuerza de trabajo entonces tú dices ahora ya pero es que hay trabajadores que a lo mejor están o cobrando por debajo de su de su de su valor de reproducción o no se les permite trabajar nada más que por ejemplo a tiempo parcial o tres horas o tres horas diarias o veinte horas a la semana ¿no? y con eso no puede cumplir sus necesidades de reproducción bien esa gente está subempleada y como subempleada no está en condiciones de reproducir la fuerza de trabajo porque reproducir la fuerza de trabajo no es solo llegar con la barriga llena al diosillo implica vestirse calentarse educarse educar a tu familia a los niños que tienes contigo mantenerles protegerles cuidar por ejemplo si no tenemos socializado un sistema de cuidados como ocurre en la mayoría de nuestras sociedades hay que atender a los mayores hay que cuidarles a los enfermos a los inválidos a los deficientes ¿quién hace todo eso si todo eso no está socializado? todo eso carga sobre la espalda de los trabajadores entonces ese salario o la suma de esos tres de esos tres ingresos tiene que permitir la reproducción en condiciones normales del trabajador cuando no se produce estamos generando bolsas de exclusión y tú dices Pepa ¿qué pasa con esos trabajadores? que quedan progresivamente excluidos y eso son posibles porque hay una bolsa de parados inmensa ¿no? sí, sí y además que no permiten porque si no no podría ser gente que no va a volver pero hay gente ahí que ha quedado excluida no solamente son parados sino que nunca van a volver a trabajar y también que a lo mejor no se reproducen o nunca van a poder o nunca van a poder trabajar en las condiciones que trabajaban antes es lo que dice Julián la mayoría de la gente que está en esas circunstancias sobre todo en el caso de la gente joven por eso no se reproduce porque no tiene una vivienda a una edad y viviendo con los padres o con un alquiler muy mal en viviendas muy precarias y recurre a banco de alimentos la ropa por lo que puede recoger de vecinos y amigos incluso gente con una formación universitaria y todo estamos hablando de y los que lo hacen condenan a su descendencia a una a una precariedad sí total tremenda y sobre todo la condenan a una explotación estructural de la que difícilmente se van a poder librar salvo que el genoma sea privilegiado y bueno que siempre los hay siempre hay siempre hay gente que puede salir de la pobreza en contra de todo pronóstico pero lo normal es como decía Paco un día lo normal es que no solamente tu su mortalidad esté determinada por el código postal sino también tus posibilidades hay un ruido por ahí rarísimo un perro que por ahí no es el mío es mi perrita que está con el gato bueno 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 no pasa nada antes era el gato y ahora es que también tengo el perro muy bien pues continuamos la lectura Alfonso que está bien interrumpido antes si está dada la extensión de la jornada laboral la prolongación del plus trabajo debe lograrse reduciendo el tiempo de trabajo necesario y no a la inversa y no a la inversa abreviar el tiempo de trabajo necesario mediante la prolongación del plus trabajo en nuestro ejemplo el valor de la fuerza de trabajo debe reducirse realmente en un décimo para que el tiempo de trabajo necesario crezca en un décimo de 10 a 9 horas y por tanto se prolonga el plus trabajo de 2 a 3 horas gracias Alfonso Silvia continúa tú pero esta reducción de un décimo del valor de fuerza de trabajo condiciona por su parte que la misma masa de medios de subsistencia que antes se producía en 10 horas se produzca ahora en 9 ello es imposible sin embargo si no se opera un aumento en la fuerza productiva del trabajo un zapatero por ejemplo con determinados medios puede hacer un par de botines en una jornada laboral de 12 horas si en el mismo tiempo debe hacer dos pares de botines la fuerza productiva de su trabajo habrá de duplicarse y la misma no puede duplicarse sin una alteración en sus medios de trabajo o en sus métodos de trabajo o en ambos a la vez tiene que efectuarse por ende una revolución en las condiciones de producción de su trabajo esto es en su modo de producción y por tanto en el proceso laboral mismo por aumento en la fuerza productiva de trabajo entendemos aquí en general una modificación en el proceso de trabajo gracias a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente requerido para la producción de una mercancía o sea una cantidad menor de trabajo o sea que perdón una cantidad menor de trabajo adquiera la capacidad de producir una cantidad mayor mayor de valor de uso gracias por favor subrayar esta definición por fuerza productiva por aumento de la fuerza productiva de trabajo entendemos en general una modificación en el proceso de trabajo gracias a la cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente requerido para la producción de una mercancía o sea que una cantidad menor de trabajo adquiere la capacidad de producir una cantidad mayor de valores de uso lee por favor la nota 2 sí nota 2 cuando las industrias se perfeccionan esto no significa otra cosa que el descubrimiento de nuevas vías por las que se puede producir una mercancía con menos gente o lo que es lo mismo en menos tiempo que antes Galeani de la moneta 158 159 la economía en los gastos de producción no puede ser otra cosa que la economía en la cantidad de trabajo empleado para producir gracias Silvia Paco continúa por consiguiente por consiguiente mientras que en el caso de la producción del plusvalor ya empezamos vaya está claro está claro Paco no me gusta que leas es la cosa la voy a presentar ay hombre que bonita que no quiero que explotemos al dueño es que dices es explotación vale calladita vaya están los perros revolucionados hoy sí por consiguiente por consiguiente mientras que en el caso de la producción del plusvalor bajo la forma considerada hasta aquí habíamos supuesto que si que el modo pero es que está doblada la página como es nuevo el himno y el orden no sé que el modo de producción estaba dado ahora para la producción de plusvalor mediante la transformación de trabajo necesario en plus trabajo de ningún modo hasta que el capital se apodere del proceso de trabajo en su figura históricamente tradicional o establecida y se limite a prolongar su duración para aumentar la fuerza productiva del trabajo abatir el valor de la fuerza de trabajo por medio del aumento de la fuerza productiva del trabajo y abreviar así la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción de dicho valor el capital tiene que revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo y por tanto el modo de producción mismo denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral por el contrario el que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la producción de magnitud y de que media entre ambas partes correspondientes a la jornada laboral lo denomino plusvalor relativo gracias Paco dos definiciones nuevas denomino plusvalor absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral por el contrario al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral lo denomino plusvalor relativo vale continúa Julián para abatir el valor de la fuerza de trabajo el acrecentimiento de la fuerza productiva tiene que hacer presa en las en los ramos industriales cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabajo y que por tanto pertenecen al ámbito de los medios de su existencia habituales o pueden sustituir sustituir vuelve a leer por favor ese párrafo Julián porque es central para abatir el valor de la fuerza de trabajo y por tanto poder bajar los salarios el acrecentamiento de la fuerza productiva tiene que hacer presa en los ramos industriales cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabajo y que por tanto pertenecen al ámbito de los medios de subsistencia habituales o pueden sustituirlo esta tecnificación este aumento de la productividad tiene que realizarse sobre los productos que consumen los trabajadores adelante Julián pero el valor de una mercantía no se determina solamente por la cantidad de trabajo que le confiere su forma definitiva sino también por la masa de trabajo contenida en sus medios de protección el valor de unos botines por ejemplo no está dado solo por el trabajo del zapatero sino también por el valor del cuero de la pez del hilo etc. Lo veíamos antes en los ejemplos que yo os había puesto para yo poder bajar el valor de los productos de consumo del trabajador no basta con que aumente la productividad necesito reducir también el valor de la materia prima y de la maquinaria de las herramientas que está utilizándose para producir ese producto adelante Julián el incremento de la fuerza productiva y el consiguiente abaratamiento de las mercancías en aquellas industrias que suministran los elementos materiales del capital constante los medios de trabajo y el material de trabajo para la producción de los medios de subsistencia imprescindibles abaten asimismo pues el valor de la fuerza de trabajo por el contrario en los ramos de la producción que no suministran medios de subsistencia necesarios ni medios de producción para elaborarlos la fuerza productiva acrecentada no afecta el valor de la fuerza de trabajo si yo si yo aumento la productividad en la extracción de diamantes ¿no? si como el obrero no compre diamantes no cambia nada el valor de los salarios de los trabajadores ¿vale? si solamente aquellos ramos que afectan al fondo de consumo del trabajador gracias Julián Monse continúa tú por favor naturalmente la mercancía abaratada solo hace bajar el valor de la fuerza de trabajo por lo tanto esto es solo en la proporción en que entra en la reproducción de la fuerza de trabajo las camisas por ejemplo son un medio de subsistencia necesario pero solo uno de tantos su abaratamiento únicamente reduce el gasto que el obrero hace en camisas la suma total de los medios de subsistencia necesarios consta sin embargo de diversas mercancías cada una producto de una industria particular y el valor de cada una de esas mercancías constituye siempre una parte alícuota del valor de la fuerza de trabajo si yo 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 reduzco el coste de subsistencia del obrero reduciendo el valor de las camisas por supuesto pero el obrero no solamente consume camisas la camisa a lo mejor es el uno por mil del consumo anual del obrero está la leche está la vivienda está la electricidad está el transporte hay una infinidad de rubros que son los que tengo que abaratar de forma generalizada para yo conseguir abaratar el valor de subsistencia del obrero adelante Montse perdona si si tú abaratar por ejemplo en este momento con mano de obra más barata mandándolo a la producción estás abaratando el poste y a la vez los productos se abaratan ¿qué trae dentro el abaratamiento ese de precio y el consumo o sea el valor de producción? Claro si yo si yo si yo si yo produzco lo que consumen los trabajadores lo lo externalizo me lo llevo al sudeste asiático y lo traigo a mitad de precio yo puedo en la misma proporción reducir los salarios de los trabajadores manteniendo su nivel de vida y si yo reduzco los salarios de los trabajadores puedo aumentar la cantidad de producto producida por coste de trabajador eso se llama ganancia he aumentado he aumentado escandalosamente la ganancia solo en base a la reducción del coste de reproducción de mis trabajadores lógicamente esto no lo puede hacer el empresario individual ya quisiera ya le gustaría al empresario individual tener este poder para poder hacer las cosas este es un desarrollo estructural del sistema capitalista no de cada empresario individual por eso es paradójico cuando los empresarios protestan de que traemos naranja de Sudáfrica y mientras dejamos claro los que protestan son los naranjeros de aquí pero los naranjeros de aquí no protestan de que traigamos camisetas de Bangladesh ¿verdad? los que protestan de las camisetas son los de la helandería de Tarragona y de Terrassa ¿no? claro aquí cada uno cada uno protesta por su gremio ¿vale? pero el hecho es que el sistema capitalista de forma estructural mediante este procedimiento consigue abatir los salarios de toda la clase trabajadora en su conjunto ¿vale? y aumentar los márgenes de beneficio de toda la clase capitalista en su conjunto ¿vale? continúa la lectura estabas Monse leyendo ¿no? adelante este valor decrece con el tiempo de trabajo necesario para su reproducción y la reducción total de este tiempo equivale a la suma de las reducciones de todos esos ramos particulares de la producción aquí operamos con ese resultado general como si fuese el resultado directo y el objetivo directo en todo caso singular si un capitalista por ejemplo abarata las camisas gracias al aumento de la fuerza productiva del trabajo en modo alguno es necesario que persiga el objetivo de abatir por lo tanto el valor de la fuerza de trabajo y por ende el tiempo de trabajo necesario pero solo en la medida en que coadyuve en último término a este resultado contribuirá a que se eleve la tasa general del plusvalor ahí está la cuestión ¿por qué razón el empresario individual persigue abaratar el coste aumentando la productividad de sus camisas porque le gana más dinero porque le gana más dinero a él le importa un pito eso de abatir el salario él lo que quiere es producir la mayor cantidad de camisas posible con el menor coste posible lo que ocurre que cuando él está haciendo eso igual que otros muchos miles de empresarios con los productos de consumo de los trabajadores indirectamente permite el aumento del plusvalor general por medio del abaratamiento de la mano de obra es decir en este caso el interés particular el puro egoísmo particular del empresario coincide con el interés de clase de abatimiento del valor de los salarios adelante Montse es necesario distinguir entre las tendencias generales innecesarias del capital y las formas en que las mismas se manifiestan lee la nota 3 por favor si el fabricante gracias al mejoramiento de su maquinaria duplica sus productos solo ganará al fin de cuentas en la medida en que ello le permita vestir más barato al obrero y de este modo recaerá en el obrero una parte menor del ingreso total pero solo en lo que respecta a esas camisas a esas camisas vale es como cuando el corte inglés le pagaba a una parte del sueldo en cheque en cheque regalo para consumir dentro de la tienda el trabajador ganaba algo con eso si ganaba mayor poder de compra en el sentido de que podía comprar más barato que que si compraran bueno espero espero que no se lo vendieran espero que no le dieran los productos a precio a precio de casi aunque son capaces son capaces de todo pero bueno suponiendo que fuera un precio preferencial que sería lo lógico el trabajador gana y la empresa gana gana la empresa porque está pagando menos dinero en concepto de salario y gana el trabajador porque está obteniendo mayor capacidad de consumo con el mismo trabajo pero como el trabajador forma parte de la clase de los trabajadores el abatimiento del costo en una parte de la clase de los trabajadores abate estadísticamente el salario general de todos los trabajadores ¿vale? entonces de esta manera los el interés capitalista coincide con el interés general de la clase capitalista en el en el abaratamiento digamos junto con el aumento de la productividad de dentro de su sector ¿no? de cada uno de cada uno de estos empresarios continúa Jorge perdón una observación los economatos que había en la época fascista bueno cuando acaba la guerra y empiezan esas grandes masas de trabajadores con los salarios mínimos esto era muy envidiado por la por la otros pobres desgraciados que podían conseguir esos productos baratos pero el economato de la empresa estás hablando un poco como similarmente al ejemplo que has puesto del corte inglés porque yo veo alguna diferencia ya había unos productos básicos que le hacían creer a esa familia lo afortunada que era puesto que podía llevarse esos productos bueno aquí en Valencia todo el mundo recordará Macosa esta empresa fuerte que bueno que aquello era una maravilla para pero es un poco lo que tú estás comentando que también la empresa Macosa ya no ganaba de una manera sino también con el economato aunque lo mandaba un poco más barato lo daba un poco más barato claro al final el trabajador al final el trabajador lo que necesita es poder acceder al consumo que necesita ¿no? si ese consumo si a ese consumo él accede a través del economato a través del salario a través de la ayuda social o a través de lo que sea ¿no? el consumo queda satisfecho y él puede reproducir la fuerza de trabajo el sistema del economato que muchas veces generalmente se ha pervertido no tampoco tampoco es que digamos el economato en teoría está muy bien pero muchas veces ha sido fuente de todo tipo de corrupción y expolio por medio de la cual los trabajadores vivían en régimen de esclavitud y de deudas y de deuda permanente con el economato ¿no? entonces digamos no todos ahora eso no quiere decir que el economato esté mal quiere decir que también era un sitio de corrupción y de abuso ¿no? de todo tipo ¿vale? pero bueno es una forma en la cual mediante el pago en especie de producto de consumo el trabajador puede haber aumentado su salario puede haber aumentado su nivel de consumo y lamentablemente la ley de hierro de los salarios dice que como tu nivel tu valor es el valor de tu medio de subsistencia lo que recibes por un lado se te quita por el otro ¿vale? sería lo que tú hablabas de salario indirecto cuando tú estabas hablando de salario indirecto que es lo mismo lo que percibes por un lado lo que percibes por un lado te lo van a quitar por el otro exacto perfecto ¿sí? ¿sería lo mismo que los comedores? por ejemplo el comedor de Ford y las las vendas que tienen los trabajadores sí estamos generalizando indebidamente ¿vale? porque cada caso es particular ¿sí? cuando una empresa montaba un comedor era porque normalmente estas empresas estaban lejos de los domicilios de los trabajadores y los trabajadores no tenían tiempo de poder ir a su casa a comer y la gente quiere comer caliente o quiere comer en condiciones entonces no todo el mundo se podía llevar una marmita o no todo el mundo tenía una familia que le pudiera ayudar en eso y entonces los comedores se instauraron los comedores laborales se instauraron primero como nos indicaba Marx para garantizar el horario de parada y de descanso de los trabajadores y por otro lado para poder entregar al trabajador garantizar al trabajador una comida razonable una comida razonable de una calidad mínima que permitiera al trabajador digamos compensar el esfuerzo el tiempo de trabajo que estaba haciendo en la mina en la fábrica o en donde fuera ¿no? eso también ha sido producto de todo tipo de rapacería y sinvergüencería de hecho todos estos comedores dejaron de funcionar y empezaron a montarse bares alrededor de la fábrica ¿sí? que es donde pues al final la gente pues terminó haciendo los almuerzos y terminó y terminó comiendo o el microondas o la empresa sí pero entonces te tienes que ir con la marmita ¿no? te tienes que ir con la marmita al microondas y hacer la cola ¿no? entonces dependiendo dependiendo de la casuística que es muy variada cada uno me imagino que Vicente tendrá su su experiencia ¿no? también ¿no? pues cada uno pues tiene en cada sector productivo digamos la manera en la que se ha resuelto las necesidades eran diferentes ¿no? nosotros por ejemplo en la obra teníamos casetas dedicadas específicamente a comedor ¿no? y ahí la gente se llevaba la comida con los microondas y todo esto como decía tal pero si había un bar cerca la gente prefería irse al bar porque por 8 euros comía ¿no? un menú es más parte del sueldo por convenio se daba en dietas y tú le reconocías a la gente pues a lo mejor 30.000 pesetas al mes para que en concepto de comida y que se lo gaste como quiera se lo gasta en el bar se lo lleva en la barmita es decir hace lo que quiera ¿vale? con eso porque el convenio el convenio entendía que un trabajador que está desplazado tiene que tener una contribución pero cuando tú le das ese dinero al trabajador es al coste al precio de que no le vas a aumentar el salario no es un sobresuelvo es la manera en la que se distribuye el sueldo ¿vale? el sueldo directo el indirecto el diferido los viáticos la dieta el sueldo se distribuye de muchas maneras ¿no? el transporte la vivienda hay trabajadores a lo que les da la vivienda ¿no? el abajamiento dependiendo de las condiciones laborales y de lo que y de lo que estemos hablando y todo eso además se puede hacer mal y se puede hacer de manera ruin miserable y explotadora maltratando a la gente dándole comida inadecuada robándole bueno pues ya son otras son otras historias pero efectivamente los economatos y todo este este sistema es una manera de entregar una parte del fondo de consumo en de una manera diferente al salario ¿no? en especie o en o de algo así ¿vale? Monse ¿dónde estamos? ¿a dónde te has quedado? ah no ya terminaste el párrafo sí, sí sigue María entonces no hemos de considerar ¿dónde estamos? en página 34 no hemos de considerar ahora ahí no hemos de considerar ahora el modo y manera en que las leyes inmanentes de la producción capitalista se manifiestan en el movimiento externo de los capitales como se imponen en cuanto leyes coercitivas de la competencia y como por tanto aparecen en cuanto motivos impulsores en la conciencia del capitalista individual pero desde ahora es claro lo siguiente el análisis científico de la competencia sólo es posible cuando se ha comprendido la naturaleza intrínseca del capital así como el movimiento aparente de los cuerpos celestes sólo es comprensible a quien conoce su movimiento real pero no perceptible por los sentidos no obstante fundándonos en los resultados ya alcanzados debemos hacer notar lo siguiente para que se comprenda la producción del plusvalor relativo el nani por favor adelante lo que sigue ahora es una parrafada difícil no difícil enrevesada la leemos y os la explico ¿vale? no tienes tiempo si una hora hay cinco minutos faltan si una hora de trabajo se representa en una cantidad de oro de seis peniques o medio chelín una jornada laboral de doce horas producirá un valor de seis chelines supongamos que con la fuerza productiva dada del trabajo se terminarán doce piezas de mercancías en esas doce horas de trabajo digamos que es de seis peniques el valor de los medios de producción materia prima etcétera consumidos en cada pieza en estas circunstancias cada mercancía costaría un chelín a saber seis peniques por el valor de los medios de producción y otros seis peniques por el valor nuevo agregado en su elaboración supongamos ahora que un capitalista logra duplicar la fuerza productiva del trabajo y por consiguiente producir 24 piezas de esa clase de mercancías en vez de doce en la jornada laboral de doce horas vale supongamos que conseguimos multiplicar por dos la producción vale adelante si el valor de los medios de producción se mantuviera inalterado el valor de cada mercancía disminuiría ahora a nueve peniques a saber seis peniques por el valor de los medios de producción y tres por el último trabajo nuevo agregado vale si yo aumento la productividad por dos yo reduzco el coste de la mano de obra pero no el de los medios de producción que se mantiene inalterado vale adelante a pesar de la fuerza productiva duplicada la jornada laboral solo genera como siempre un valor nuevo de seis chelines pero este se reparte ahora en el doble de productos con lo cual en cada producto singular únicamente recae una 24 en vez de una doceava parte de ese valor total tres peniques en vez de seis peniques o bien lo que es lo mismo al transformarse el producto perdón al transformarse en producto los medios de producción solo se agrega a estos por cada pieza media hora en vez de una hora de trabajo entera como ocurriría antes el valor individual de esta mercancía se halla ahora por debajo de su valor social esto es cuesta menos tiempo de trabajo que la gran masa del mismo artículo producida en las condiciones sociales medias recordáis el ejemplo que yo os puse en el pueblo se producía ese producto a 20 ahora resulta que este señor lo puede producir a 17 vale está por debajo del valor social adelante la pieza la pieza cuesta un chelín término medio o representa dos horas de trabajo social al transformarse el modo de producción cuesta solo nueve peniques o no contiene más que uno y media horas de trabajo el valor real de una mercancía sin embargo no es su valor individual sino su valor social esto es no se mide por el tiempo de trabajo que insume efectivamente al productor en cada caso individual sino por el tiempo de trabajo requerido socialmente para su producción por tanto si el capitalista que emplea el nuevo método vende su mercancía a su valor social de un chelín la vende a tres peniques por encima de su valor individual y realiza así un plus valor extra de tres peniques pero por otra parte la jornada laboral de 12 horas se representa ahora en 24 piezas de la mercancía en vez de las 12 de antes por consiguiente para vender el producto de una jornada laboral necesitará una demanda duplicada o sea un mercado doblemente grande vencimiento claro si él quiere ahora vender el doble de producto tiene que haber el doble de mercado adelante si las otras condiciones se mantienen incambiadas sus mercancías solo conquistarán un mercado más amplio si reducen sus precios sus precios aquel capitalista las venderá por encima de su valor individual pues pero por debajo de su valor social digamos que a 10 peniques la pieza de esa manera de cada pieza estará todavía un plus valor extra de un penique este incremento del plus valor se operará para él pertenezca o no su mercancía al ámbito de los medios de subsistencia imprescindibles y por tanto forme parte determinante o no en el valor general de la fuerza de trabajo prescindiendo por ende de las últimas circunstancias para cada capitalista existe el motivo de abaratar la mercancía por medio de una fuerza productiva del trabajo acrecentada detente vale entonces ya vemos como para el capitalista individual acrecentar la productividad es un interés legítimo es decir porque es lo que le permite poder llegar al mercado con mayor margen y poder ganar más dinero lo que ocurre que cuando lo veremos la semana que viene cuando eso se produzca sobre valores sobre productos que consume el trabajador además le permitirá reducir los salarios vale bueno no ha sido tan difícil ¿verdad que no? no pero tenemos tenemos que leer tenemos que leer esto último porque tiene tiene no no es muy simple es el es el esquema que yo os puse al principio es muy sencillito ya veréis cuando lo vayáis repasando nos quiere como las vacas rumiando todo el día muy bueno Miriam muy bueno pero si no hubieras hecho el esquema es bastante retorcido con la explicación efectivamente a pesar que dice no sé qué ha sido complicado si no no esto a parlo seco a parlo seco no se puede es que lo que nos está haciendo Jorge es mayotica nos está preparando al parto sin dolor nos dice exactamente lo que va a ocurrir y por lo tanto como sabemos más o menos el camino por donde va pues pasa más fácilmente ya estás anestesiada claro y una especie de vaselina bueno chicas buena semana buen rumiado como dice Miriam y hasta mañana hasta mañana adiós adiós hasta luego chau adiós